Música Bien, pues aquí continuamos, aquí seguimos y en esta ocasión vamos a ver a quién recibimos por aquí. Nombre y apellidos. Micrófono, micrófono cerca. María José García Castillejo, de la falla Cádiz de los Centellos. Muy bien, bienvenida. Gracias. No te apartes el micro, si no estarás. ¿Sector? Ruzafa B. ¿Y agrupación? Ruzafa. Bien, háblanos un poquito de tu historial fallero. A ver, yo soy fallera desde que nací, estuve durante 30 años en mi falla de cuna, que es la falla de Barri de la IUM. Y por motivos personales me vine a Cádiz de los Centellos, en la que llevo 13 años, y este año pues he sido fallera mayor. Muy bien, muy contenta además. Contentísima. ¿Verdad que sí? ¿Padres, hermanos? Tengo padres, un padre y una madre. Sí, viene siendo normal, ¿eh? Sí, es lo que es normal. Sí, sí, es que es lo que viene siendo normal. Pues eso. Sí. Y tengo dos hermanas. Perfecto, oye. Más pequeñas que yo. Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Una? Sí. ¿Se llama? Se llama Ángel y es el presidente de Cádiz de los Centellos. Ah, eso está fenomenal. Muy bien, perfecto. Bien, pues, iba a decir, estudias, trabajas, trabajas. Trabajo, obviamente. No va a salir la entrevista redonda, ¿eh? ¿Qué trabajas? Soy modista, aunque en este momento lo que estoy haciendo es trabajo de repuntadora en una fábrica de cabezales para las camas. ¿Has podido llevar bien con el cargo de fallera mayor? Sí. ¿Sí? Tengo un jefe estupendo. Ah, pues entonces. Y una jefa maravillosa que se acoplan a mis necesidades y yo me acoplo a las de ellos. Fenomenal. ¿Quién ha sido tu artista fallero? David Sánchez Llongo. ¿Qué acto podías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? Sobre todo, mi presentación. Mi presentación fue muy entrañable. Tenía como título Tradiciones, ¿vale? Y yo pertenezco a un grupo de baile. Fue uno de los grupos más importantes de la ciudad de Valencia, el grupo Forcat de Valencia. Y me hicieron una presentación a mi... Me hicieron un traje a mi medida, ¿vale? Lo que junto con el responsable de la presentación, que me conoce muy bien, Javi Flores. Hicieron una presentación muy a mi medida, muy de las tradiciones valencianas, muy de los bailes, muy de la indumentaria. Muy yo. Y yo dije que con la banda no iba a salir a bailar, pero me hicieron la encerrona en mi grupo, me hicieron salir a bailar y me quité la banda, evidentemente. Y creo que fue el más, el más, el más... Incluso, te voy a decir que incluso más que la ofrenda. Y mira que la ofrenda es muy... Sí. Es muy de... Sí, pero quizás la presentación para mí fue mucho más. Fue mucho más que la ofrenda. Aunque la ofrenda pues tiene lo suyo. Eso es evidente. Exacto. Pero para mí mucho más la presentación. A mí, personalmente. Una fallera mayor de Valencia. Gegelmas Marian. ¿Un piro técnico? Ricardo Caballet. Y ahora para que podamos conocerte un poquito mejor, hablamos también de tus hobbies, aparte de las fallas. Bueno, la tradición. Yo soy una friki de la indumentaria, de la historia, de... De todo lo que te da que ver con tradiciones, el baile de tal pueblo, con la recuperación de los trajes de tal pueblo, el por qué un moño, por qué tres moños, por qué una manteleta, por qué otro tipo de manteleta. Yo estoy muy metida en esa historia. Y quizás mi gran hobby es ese. Todo lo que tenga que ver con las tradiciones valencianas en todos los ámbitos. Me da igual que sea una danza, que sea un baile en un escenario, que sea un día de corpus como hemos tenido el domingo pasado. Me da igual. Cualquier cosa para mí es importante. Es importante, efectivamente. Bien. ¿Quién ha sido tu indumentarista? Yo. Voy a ser tampoco de otra manera. Ha estado bien, ¿eh? Yo. ¿Quién te peina? Yo. ¿Y quién te maquilla? Pues Vicente, Vicente Borrego, unas veces y otras veces yo. Ah, ya. Y casi hacemos un yo-yo, ¿eh? Sí. Lo hemos hecho. Sí. Al tercer yo es cuando me he fallado. Sí. Bien. A ver, soy un poco maniática, ¿vale? Entonces, como soy tan maniática y yo entiendo que la gente no le gusta, pues como no me puedo quejar, porque soy muy quejica, la manera de no quejarme con nadie es haciéndome las cosas yo misma. Claro. Entonces, como si... A ti misma también te puedes quejar. Ya, pero yo misma, a mí misma... No te hagas caso. No me hago caso. Entonces, soy consciente de ello y por eso, creo que por eso he llegado a hacerme yo mis cosas, no por otra cosa. Vamos ahora con el apartado de gustos personales. Un mercado de Valencia y el por qué. Mercado de Valencia. Valencia. Abastos. Un monumento de Valencia. No me has dicho el por qué. Has dicho Abastos, pero no te ha llegado... No, es que he dicho Abastos y no quería decir Abastos, pero me he dado cuenta cuando te he contestado. Ah, pues, repita, no pasa nada. Quería decir Castilla. ¿Y el por qué? Porque es el mercado que he tenido cerca de mi casa siempre. Y pues es al que se ha ido cuando se iba a comprar al mercado. Yo vivo en el Barrio de la Luz y es el mercado que he tenido cerca de mi casa siempre. Un monumento de Valencia. Un monumento. Las Torres de Serrano. Un pueblo de Valencia. Un pueblo. Chirivella. ¿Por qué? Porque es mi pueblo. Sin tener pueblo, mi barrio pertenece mitad a Chirivella, mitad a Valencia. Aunque yo vivo en Valencia, siempre he vivido en Valencia. Yo estudié en Chirivella y siempre Chirivella ha sido mi pueblo, ¿no? Es decir, yo no tengo pueblo. Pues mi pueblo es Chirivella. Ya está. Un barrio de Valencia. El Barrio de la Luz. ¿Una calle de Valencia? Una calle. Sornels. ¿Una ciudad del mundo? París. París. ¿Has estado en París? Nunca. Nunca. ¿Con ganas? Sí. De estar ahí. Bueno, algún día llegará. Sí, todo llega. ¿O sí? Sí. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? ¿Rincón de Valencia? Quizás en el Carmen. En el Carmen. La verdad es que con tanta gente que nos vamos a apretar en el Carmen, al final no vamos a encontrar todos. No vamos a encontrar todos. Al final. Todos, todos. Porque mucha gente dice eso. Es que es muy entrañable, es que ves la esencia de lo que era Valencia. Y quizás como es mi... todo lo que es recuperar y todo lo que es antiguo y ahí se puede ver mucho monumento y mucha recuperación. Todo lo que se ha podido recuperar porque muchas cosas se han perdido. Pero quizás es mi... es lo que a mí me motiva siempre. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? ¿Una fallera mayor de Valencia? Sobre todo que se acercan al pueblo, que sepa mantener la compostura. Y que siempre tenga una sonrisa para la gente. Eso es importantísimo. Muy importante. Sí que sí. Bueno, pues vamos con el supuesto. Lo agitamos un poquito. Si se mueven las preguntas o algo, ¿no? Un número del 1 al 21. Lo está pasando fenomenal, ¿eh? El 21. El 21. Es que iba a decirte el 23, pero eso no... No, no. El 23 no lo tengo. Por eso. No lo tengo. Venga, nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia y que tienes que dar un pequeño discurso a las falleras mayores de una agrupación en el día de la exaltación. Mirando a cámara... Buenas noches a todos. Estamos aquí para poder exaltar a las falleras mayores de esta agrupación. ¿Qué es lo que mejor puede demostrar y lo que mejor puede exaltar a cada barrio y a cada distrito de Valencia son sus falleras mayores dentro de las fiestas? Gracias a ellas por haber... ¿Podemos cortar? No, no, no. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué te ha pasado? Porque me he enseñado a la pinza. ¿Se ha ido bien por ver el petal? Sí. ¿Se ha ido bien? Pero solo eso. ¿Solo eso? Y si lo cortas, pues también. No. Pedro, vuelve a hacer una pregunta. Venga. Por favor, seré parte. Primero, agradece. Segundo, te voy a también poner ahí. Tres partes. Primero, agradece. Es que lo veo tan absurdo. Segundo, sí, que estás muy bien. Vale, va. Venga. Me has dicho el 21. El 21. El 21, sí. Perfecto. Pues nada, nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia y que tienes que dar un pequeño discurso a las falleras mayores de una agrupación en el día de la exaltación. Mirando a cámara... Buenas noches. Bienvenidos a todos. Esta noche estamos aquí para exaltar a nuestras falleras mayores dentro de nuestra agrupación. Gracias por haber venido. Esta es la mejor demostración de todo lo que podemos demostrar. Y aquí tenéis a las falleras mayores de nuestra agrupación. Buenas noches. Muy bien, fuerte aplauso para ella. ¿Ves? Hemos salido fenomenal. Muy bien. Hemos salido en la foto. Fantásticos. Ya llega el momento de ir finalizando y ahora es el momento de agradecimientos a toda la gente que ha estado contigo compartiendo este año fantástico y maravilloso. Pues nada, yo agradecer a mi falla por apoyarme en todo momento. A mi marido, Ángel, que ha estado en todo momento conmigo. A mi amiga, mi amiga Mar, que me ha apoyado desde el minuto cero hasta el que no hemos terminado todavía. Y en general a todos los demás. A mi niña, que la ha tenido en todo momento conmigo. A su madre. Y a mi niño y a su madre también. Y sobre todo a ellos. Y todos los demás, pues todos los que me han podido ayudar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros. Y a ustedes, ya saben, volvemos enseguida. No se marchen. Hasta ahora. No se marchen.